El primer mandatario participó en la actividad de cierre del programa de atención a las personas mayores del municipio. Allí brindó un saludo de Navidad y Año Nuevo a los beneficiarios de Pablo Neruda, Chacuay García y al Centro Día Municipal. Visitamos a los abuelitos de Pablo Neruda y el Centro Día Urbano que hacen parte del programa de atención a las personas mayores de Cibaté. El primer mandatario Luis Roberto González Peñalosa compartió con los integrantes del programa, reafirmando el compromiso del gobierno de los motivos para creer y avanzar para con este grupo poblacional. Hemos hecho un recorrido por los centros Día del Pablo Neruda, García y Chacua, al igual que el del Centro Urbano, con el fin de saludar a nuestros adultos mayores, hacer un balance de las actividades adelantadas con el concurso de ellos durante la presente vigencia y desearles un feliz año, una feliz Navidad en compañía de sus familias y agradecerles por tanta entrega, por tanto compromiso con este programa que se han venido fortaleciendo año tras año. En este aspecto vale la pena destacar el apoyo del gobierno municipal en temas de dotación, indumentarias, arreglos locativos, alimentación, dos nuevos profesionales en las áreas de fisioterapia y psicología, los talleres de música, manualidades y otras actividades complementarias, así como los encuentros municipales y departamentales, el encuentro de saberes y sabores y el día de sol que disfrutaron más de 450 abuelitos en el Centro Recreativo La Palmara de Melgar. Así es, durante todo el año tuvimos acompañamiento psicosocial, terapéutico a nuestros adultos mayores del municipio, tanto en los centros día como en los clubes satélites que tenemos en los diferentes sectores del municipio, atendiendo a más de 500 adultos mayores durante todo el año, con todo lo que tiene que ver con el acompañamiento nutricional, lo que tiene que ver con apoyo terapéutico y con actividades de aprovechamiento del tiempo libre, talleres de danzas, pintura, marroquinería, otras actividades artísticas y deportivas también, que finalmente llegaban a los diferentes encuentros municipales y departamentales, al reinado, al encuentro de sabores y saberes, el encuentro intergeneracional y las demás actividades en las que participaron nuestros adultos mayores. Finalizamos el año con un día de sol, donde con más de 450 adultos mayores tuvimos una oportunidad de compartir un día de piscina, un día diferente, un día de descanso para todos ellos y hoy aquí ya dándole la bienvenida a la Navidad y deseándoles los mejores éxitos en esta temporada de fin de año para que vuelvan muy juiciositos en el mes de enero para que retomemos actividades en nuestros centros días, clubes que tenemos en el municipio. Están garantizados los recursos para el funcionamiento de este programa, son cerca de mil millones de pesos que invertimos al año en el funcionamiento del programa, en todo lo que tiene que ver con temas nutricionales, pagos de personal de apoyo, salidas pedagógicas, encuentros que ellos adelantan, entre otros, y se encuentran garantizados los recursos y es nuestra expectativa también que para el 2019 podamos aperturar y mejorar la calidad de la atención en el centro Gardía de la vereda Bradamonte, que ya fue totalmente construido por esta administración, que terminamos obra hace un par de semanas y que entrará al servicio en el mes de febrero para nuestros amigos del sector del Para.